mis amigos bienvenidos un vídeo más aquí en el canal gente de huate pues como muchos de ahí de nuestros amigos dejaron comentarios que querían ver nuestra fogata verdad para navidad y no no lo hicimos entonces ahorita aquí tenemos nuestra bueno lo hicimos la fogata pero no grabamos entonces ahora estamos grabando aquí nuestra fogata de año nuevo entonces por acá está marvin ya está comiendo sabroso tamal saludos amigos y bendiciones y feliz año nuevo para todos los suscriptores y no suscriptores ahora pues ahorita estamos andre que llega a medianoche estamos comiendo unos tamales aquí junto con mis cuñados y mis suedros entonces ahí estamos ya echando el delicioso tamal ahí están ellos también ya nos acompañaron muy bien entonces ya se encuentra mi papá también gracias esta es la verdad que esta es una noche última del año del 2021 vamos al 2022 aquí estoy compartiendo un momento con toda mi familia aquí está mi esposo hijo un varón mayor nuero nietos todos aquí estamos reunidos muy felices gracias a dios con vida y salud aquí estoy en medio de ellos ahí está ahí están sus mamás también gracias a dios que estamos bien muchísimas gracias así es muy bien entonces también ahí está mi mamá que ella está repartiendo y los los tamales como es de costumbre siempre así es amigos aquí estoy con mi familia vamos a compartir esto esos deliciosos tamales en esta hermosa noche pues último momento del año año viejo ya entre unos minutos quizás ya es va a ser el año nuevo y feliz año nuevo para todos los que nos ven en cualquier lugar muy bien gracias entonces también Zaira ahí está también ahí aguantando sueños sí así aquí calentándonos un poco con el fuego porque sí está un poco helado en la noche pero ahí feliz como dice mi suegro ya otro año y tenemos salud entonces aquí compartiendo estos últimos minutos y ahí entre pocos minutos vamos a ir recibir el año nuevo y ahí nos vamos a comer las las 12 uvas y van a sacar las maletas ahí a la calle para que este año vamos a viajar a todo a todo el mundo es cierto son varias creencias va que hay que comer 12 uvas que que dice que hay para que para que te vaya bien en el amor hay que poner ropa interior rojo dice será cierto de cali así yo todos los años le hago ese secreto y pues todo el año tengo mucho amor por eso este año decidí utilizar ropa interior amarillo porque así por fin un año que voy a tener dinero si es que así es es digamos lo que dicen pues se puede hacer se puede hacerlo de las uvas con las uvas con las uvas dice que hay que pedir un deseo por cada uva que uno se vaya comiendo entonces es bien importante verdad para los que quieren hacer también es bonito hacerlo pues hacer una de esas tradiciones y es bien bonito ahora que cuando llega media noche a comerse las uvas o que se ponga doble ropa interior rojo y amarillo y pues que saque las maletas también el negro si no sé que traje por qué no me avisaron muy bien entonces ahí también tienen el delicioso ponche y allá están los tamales ahí voy a mostrarles ahí se puede ver los deliciosos tamales estamos vendiendo para los que quieren pues hay todavía a domicilio muy bien y Dorotero también ahí está disfrutando del delicioso tamal a mí se me avisaron que ropa interior poner porque yo si lo puse por ahí a ver si me animo a enseñar yo le estaba enseñando ahí a los compañeros cuando hemos captado grabando a Carlos por eso es que se carcajeaba de la ropa interior que había puesto ya estás preparado entonces el Jenner no puso ropa interior que suéter rojo ahí está Jenner también ya disfrutando ese tamal bueno es una tradición que nosotros hacemos aquí verdad antes de recibir el año nuevo siempre aquí disfrutamos en familia un delicioso tamal y lo bueno es disfrutarlo en familia pues gracias a Dios verdad que nos dio salud todo el año y pues finalizando este año pues también estamos tranquilos y pues siempre compartimos con la familia eso es lo más importante y eso es lo más bonito gracias ahí a todos nuestros suscriptores y no suscriptores que siempre nos miran también verdad y pues nosotros compartiendo lo que nosotros hacemos cada año para que ustedes se den cuenta también y se recuerdan los que no están en su país pues se recuerdan lo que hicieron en algún tiempo y pues también tenemos el punche el tamalito y pues que más que más le pedimos a la vida verdad y acompañado de la familia que es lo mejor y después también para recibir el año nuevo tenemos ahí unos juegos pirotécnicos ahí tiene Doroteo listo su bolsa ahí para quemar ahí tengo mi listo mi bolsa no está tan tan nutrido pero ahí están bueno por ahí tenemos más también tenemos otro poco nosotros ahí para sí para dar la bienvenida al año 2022 cabal cada quien ahí compró diferentes diferentes juegos pirotécnicos verdad cuetes bombitas silbadores sino porque están prohibidos no nos lo vendieron y pues ahí vamos a quemar nosotros más al rato ahí cuando llega la medianoche ahí lo vamos a estar quemando aquí con todos los compañeros se va a poner cálida así es entonces por eso nosotros tenemos nuestra fogata ahí también ve para que aquí estamos nosotros calentándonos un poquito también esa es una tradición verdad que nosotros lo hacemos tal vez no muchos lo hacen así pero nosotros siempre hacemos así una fogata y ahí alrededor del fuego comemos nuestro tamalito y y así recibimos nosotros el nuevo año el nuevo y el viejo se va quedando ajá ahí deseando también a todos nuestros amigos que nos miran va que tengan un un feliz inicio de año va que tengan un año un feliz año nuevo ahí al rato vamos a brindar con el ponche también ahí puede ser con el vino de uva fermentado hace como 200 años así es también ahí está ahí está mi mamá ya haciendo las últimas reparticiones ahorita voy a sacar un poco ponche ya que está caliente ajá sí calientito se toma verdad para que esté bien sabroso ahora está quemando tortillas ajá está calentando tortillas también mamá sí estoy haciendo mis tostaditos pero parece que no es tostad sino quemaditos ya se quemaron ya se quemaron va es que mi mamá aquí parece pulpo ajá de todo quiere hacer de todo lo quiere hacer y de última hora solo quemaditos estoy haciendo pues yo esta última última noche del año dos mil veintidós dos mil veintidós ya estás aumentando quiero agradecer ahí a todos los que nos ven y pues que Dios siga bendiciendo sus vidas y les de salud este año que viene y que pues puedan cumplir sus metas y propósito que se proponen para este nuevo año y pues siempre ahí con les pedimos también el apoyo a nuestro canal viendo nuestros videos y gracias muy bien entonces también ahí está el chinito con nosotros está algo malito pero ahí está presente el famoso chino manda un saludo ahí chino está algo enfermito pero ahí pronto se va a recuperar ahí está Zayra ve para que vamos a brindar ahí está yo traje las copas ya traje las copas Marvin pero los clásicos no son de cristal así con copas puramente para que así de verdad vamos a brindar muy bien entonces también hay nuestros niños también ahí no quieren salir ante cámaras verdad entonces por ahí también están disfrutando de su tamal pero como no están acostumbrando no salen solo el niño Doroteo así ya se acostumbró a las cámaras yo no hasta ahora me estoy acostumbrando otra vez no recordaste pues que yo estaba detrás de cámara por eso como que no quiero hablar no pues allí los que se preguntarán por las primas verdad porque no están las primas pues ellas están disfrutando allí también con su familia me imagino yo que con una fogata o no sé verdad pero ellos disfrutando también por eso es que nosotros por eso es que no están aquí con nosotros porque ya va a ser a medianoche y cada quien comparte con su familia así es salud ya terminaste tu tamales ya creo que voy por la segunda ronda vamos por la siguiente vuelta yo creo que no cené porque tenía que comer tamales a medianoche muy bien mi gente entonces así como nosotros ya estamos aquí listos y preparados para recibir el año el año nuevo entonces esperando verdad que les guste el vídeo que nosotros les compartimos ¿y qué? y yo lo que ya va a terminar el vídeo si no pues que en esta noche queríamos bailar un poco pero no hay música y además nos quitaron el internet jajaja hay unos cantantes por allí arriba pero no mucho se escucha para que nos dé ganas de bailar jajaja para bailar tenemos que ir allá a la calle como aquí no está muy lejos la calle se oye bien bien como a dos o tres minutos está la calle se oye bien así es entonces gracias mi gente por apoyarnos en todo este año y esperamos contar con su apoyo el próximo año así que bendiciones para todo y nos vemos a la próxima brindis en el video ese video ished Gracias.